¡Suscríbete al canal! Llevando al clímax tus sentidos, frecuencia digital, porque los últimos serán los primeros. Frecuencia digital, frecuencia digital, frecuencia digital. La información como la necesita nuestra gente, veraz, oportuna, junto a los protagonistas de los hechos. Porque en cada amanecer, nosotros lo ponemos al día. De informarte bien. De Facebook y de YouTube. Mucho gusto que nos da el que nos abra las puertas de su casa para poder darle la información correspondiente a este día miércoles. Pues a nombre de todo este equipo, les saluda a su amigo y servidor Hilario Narriola, deseándole que la esté pasando bien junto con toda su familia. Vamos a iniciar con la información, pero antes les recordamos que estamos transmitiendo desde lo que es la colonia El Carmen, en calle Rafael Ávila Camacho, desde la perla de la Sierra Teciutlán Puebla, ahora ya como un pueblo mágico. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Vamos a iniciar con la información y tenemos que Seguridad Pública de Teciutlán detuvo a falsos policías, elementos policíacos de esa ciudad, en un recorrido de rutina, al ir circulando por el Boulevard Manuel Ávila Camacho, pasando el pasado 19 de enero, se percatan de un vehículo con vidrios totalmente polarizados, en cuyo interior viajaban dos masculinos, por lo que les marcan el alto. Al solicitarle al conductor los documentos de por qué tenían los polarizados de los vidrios, pues estos no pudieron comprobarlo. Además, los elementos de vialidad, al mirar al interior del vehículo, se percataron que tenía equipo propio de instituciones policíacas, como son luces de las que es trópicas, y así como micrófonos, y pues no pudieron comprobar que pertenecieran a alguna corporación policíaca. Por tal motivo, fueron detenidos y trasladados a la Central de Seguridad Pública, donde al consultar la Plataforma México, arrojó que meses atrás habían sido detenidos por robo de vehículo. Ambos sujetos asegurados fueron identificados con los nombres de Eric Saúl N. y Fernando N., ambos de Zaragoza, mismos que se quedaron a disposición del Ministerio Público, así como el vehículo y todo lo demás. Continuando con la información policíaca, les comentamos que un conductor perdió el control de su auto y se encunetó. Esto fue en San Miguel Capulín. Eso ocurría el día sábado, cerca de las 20 horas, 8 de la noche. Se tomó conocimiento sobre este percance, sobre la carretera federal de Ciutlán, San Miguel Capulín, en donde este automovilista, de su automóvil Chevy, perdió el control de la dirección del vehículo. Esto hizo que perdiera, pues, que se le hiciera difícil maniobrar y se salió fuera de la superficie de rodamiento. Eso debido a que también las condiciones climatológicas no eran muy favorables, ya que en el momento había lluvia y neblina. Y, afortunadamente, en este percance no resultaron personas lesionadas. Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional de Visión Carreteras, así como policías municipales de Ciutlán, para apoyar en este sentido. Posteriormente, el vehículo fue llevado al corralón. En otra información que le tenemos para usted, también de carácter policíaco, es que la Fiscalía de Puebla detuvo a un sujeto por ser presunto secuestrador. En Ayotosco de Guerrero, la Fiscalía de Puebla cumplió una orden de aprehensión contra José Luis N., investigado por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agraviado. El 13 de enero de 2024, la Fiscalía de Puebla recibió el oficio de colaboración de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro del Estado de Veracruz, solicitando el apoyo para realizar la búsqueda y localización de José Luis N. Agentes investigadores de Puebla dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en su contra, y el 17 de enero de 2024 fue detenido en la localidad de Buenavista del municipio de Ayotosco de Guerrero, y posteriormente, después de realizar todos los trámites, fue entregada a la Corporación del Estado de Veracruz, donde se le está reclamando por presunto secuestro. En información de carácter estatal, tras una persecución, la Policía Municipal de Puebla detuvo a dos sujetos por robo a una gasolinería, mientras subían los delincuentes, dispararon en contra de los elementos para evitar ser detenidos la noche del miércoles, la noche de ayer martes. La Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana del municipio de Puebla logró la detención de Yesúa N. y Carlos N. de 27 y 25 años de edad, respectivamente, por su participación en el delito de robo a negocio con violencia en agravio de una gasolinería al sur de la capital del Estado de Puebla. Estos dos sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que respondan a este delito. Los presuntos delincuentes fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para que se le fingen responsabilidades por el asalto a esta gasolinería allá en la capital del Estado de Puebla. En cuestiones de salud, reporta Salud un nuevo caso de contagio por COVID-19 en las últimas 24 horas. El gobierno actual del Estado, pues a través de la Secretaría de Salud, informa que hubo un nuevo contagio por COVID-19 en la entidad poblana, por lo que existen ya 16 casos activos distribuidos en ocho municipios. El titular de la dependencia, Aceli Soria Córdoba, explicó que al corte del 23 de enero hay cuatro personas hospitalizadas, de las cuales una requiere de ventilación mecánica asistida. Además, detalló que un masculino de 45 años con hipertensión, diabetes y enfermedad crónica renal falleció a causa de este virus. Así es que atención, tenga usted mucho cuidado, mucha precaución, resguérdese de estos días fríos porque las consecuencias pueden ser fatales como en el caso de este hombre que acaba de fallecer por COVID-19 y tan solo tenía 43 años de edad, 45 años de edad, este hombre que falleció por COVID-19. Ahora les queremos comentar que estalla la primera huelga en Audi desde su llegada a Puebla. Más de siete años de la llegada a Puebla, Audi enfrenta desde este miércoles 24 de enero su primera huelga de obreros después de que le fue rechazada su oferta de aumento salarial del 6.5%. A las 11 horas de hoy miércoles, los trabajadores de la planta de San José Chiapa dejaron de elaborar y colocaron la bandera rojinegras de acuerdo con lo indicado por el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi. Apenas ayer, la armadora presentó una propuesta de 6.5% de incremento compuesto del 5% en salario y 1.5% en prestaciones. Sin embargo, el sindicato se mantuvo firme en su demanda del 15.5% de incremento. La empresa sostuvo que es un número inalcanzable lo que están pidiendo los trabajadores y fuera de cualquier parámetro. El sindicato indicó que seguirán las negociaciones el día de hoy miércoles en la Ciudad de México, en la central, en el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje de Registro Laboral. Así es que Audi se va a la huelga a partir de hoy y las pláticas continuarán, pues, pues, tanto con trabajadores como con la propia empresa. Bien, le queremos comentar que hemos llegado a la parte final de su informativo Noticias Teciutlán Informa. Le queremos decir también que tenemos una temperatura muy agradable aquí en Teciutlán, de 21 grados centígrados a la intemperie. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde, pero no se vaya porque a continuación tenemos el pronóstico del tiempo para las próximas 24 horas. Información del Servicio Meteorológico Nacional y, como siempre, su amigo y servidor, Hilario Narreola, a nombre de este gran equipo, le decía que pase muy buenas tardes en unión con toda su familia. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el nuevo Frente Frío, número 30, se desplazará sobre el norte y noreste del territorio nacional, interaccionará con una vaguada polar y con la humedad propagada por la corriente en chorro polar, originando lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, así como rachas de viento fuertes sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central. Asimismo, persistirán las condiciones para la caída de nieve o agua nieve en sierras de Sonora y Chihuahua, y de lluvia en gelante o agua nieve en el norte de Coahuila. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de humedad de ambos océanos, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en ambas regiones. Finalmente, a partir de este día, se observa una disminución en la probabilidad de lluvia sobre el noroeste, occidente, centro y sur del país, incluido el Valle de México. El Valle de México Frecuencia Digital Esta es la nueva generación Frecuencia Digital Frecuencia Digital Llevando al clímax tus sentidos Frecuencia Digital Porque los últimos serán los primeros Frecuencia Digital Frecuencia Digital Frecuencia Digital Te urge reparar o darle mantenimiento A tu equipo de cómputo Ven con nosotros Somos reparación y mantenimiento de equipo de cómputo Charlie García El cual te ofrecemos respaldo y formateo de computadoras Así como instalación de programas Mantenimiento preventivo y correctivo Estamos ubicados en la calle Rafael Ávila Camacho, número 21 En la colonia El Carmen, en Teciutlán, Puebla Llámanos al teléfono 231-122-1911 Y con gusto te atenderá tu amigo Charlie García Y con gusto te atenderá tu nombre Y con gusto te atenderá tu propio Y con gusto te atenderá tu pool Y con gusto te atenderá tu looking Gracias por ver el video.